Bueno, les voy a leer en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Entonces Elías y Rita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acabo, vive Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den de comer. Y fue así, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y... Se puso en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Yo quiero, para empezar, decirles que hay dos cosas que realmente me preocupan del mundo de hoy. Primero, se ignora a Dios. Y yo creo que es el pecado más grande que tenemos en el mundo hoy. Se lo ignora a Dios. Y el segundo es conceptual, y es del pueblo cristiano en general. Y es, se quiere vivir en el mundo como el mundo, y al mismo tiempo, recibir el cuidado y la bendición de Dios. Esos dos problemas me tienen mal. Y estuve viendo la palabra de Dios, buscando algunas cosas que me tocaron, y quise hacer un paralelo de dos profetas, dos grandes profetas. Uno, Elías, que vivió y ministró ocho siglos antes que naciera Jesucristo. Y el segundo es Jonás, que vivió y ministró cien años después, setecientos años antes de Jesucristo. A Elías le tocó lidiar con la peor reina de la historia que nos cuenta la Biblia, Jezabel. Y el rey peor que tuvo el pueblo ahí en Samaria, el pueblo del norte, Israel del norte, Acap. Y Acap y Jezabel hicieron un tremendo daño a la obra de Dios ahí, y a llevar al pueblo a la adoración de los Baales. Él era débil, idólatra, malvado, perseguidor de los profetas de Jehová. Jehová labró, porque hay relaciones que uno reduce al leer esto. Y por el otro lado, Jonás, cien años después, aparece en otro contexto completamente distinto. Están en la misma ciudad de Samaria los dos. Cien años de diferencia, pero distintos reyes. En este caso, Jeroboam II. Tampoco era un seguidor de la palabra de Dios, no. Pero era un extraordinario estratega y militar, y con tremendos sucesos y glorias militares. Y ahí estaba viviendo Jonás, con él y con todo el pueblo que vivía holgadamente en Samaria. Estaba muy bien Jonás, con Jeroboam II. Había victorias militares y, como él profetizaba, era todo muy bien visto por él. Elías, por otro lado, tuvo que enfrentar al peor rey, a su ejército. Tuvo que aguantarse la persecución de la peor reina que nos lo escribe la Biblia. Y un pueblo pecador, idólatra. Y tuvo que salir al encuentro y decirle a todos, Dios me manda a decirles a ustedes que no va a llover. Y no llovió. Entonces lo buscaron por todos lados. Y no le quedó cueva sin esconderse. Y yo que estuve en ese paisaje allá en el año 2000, y acordándome de Erías, llegué hasta el lugar donde dice que él mató a los 450 profetas de Baal. Y ahí hay un monasterio católico y las monjas que ahí lo habitan tienen un monumento a Erías. Y en ese monumento, que yo quería ir y verlo a ver qué era, y yo pensaba que era el tremendo monumento de él viendo la gloria de Dios bajando y consumiendo el becerro gordo ahí delante de todo el pueblo y la gloria de Dios mostrándose al pueblo. No. Tienen un monumento al profeta. Pero lo hacen con un hacha, matando a los 400 profetas de Baal. No era lo más glorioso de él. Lo más glorioso fue como Dios contestó y vio ese tremendo milagro. La verdad es que Elías sirvió sin claudicar, enfrentó al rey, a su ejército, y no se escondió nada hasta aquí. Bueno, lo empezó a perseguir la reina. Y cuando la reina empezó a perseguirlo, entonces tuvo que buscarse otros lugares. Inclusive, se ve que era experto en cuevas y conocía todas las cuevas del lugar. Porque hasta colocaba a sus discípulos de 50 en 50 en cuevas y en cuevas. Así lo cuenta la palabra de Dios. Es extraordinario ver como Elías tuvo que enfrentar la época que le tocó vivir. Pero, cuando tuvo que enfrentar al rey y decirle, no va a llover, después se tuvo que esconder. Y como era experto en cuevas, supo dónde esconderse. Y como Dios le había dicho, los cuerdos le daban de comer carne y pan todos los días, dos veces por día. Y de un arroyito tomaba el agua. Pero llegó un momento cuando Dios dijo, ya han pasado bastante, les voy a mandar un aguacero. Andá a decirle al rey que van a tener lluvia. No nos dice, pero yo me imagino a este pobre Elías diciéndole al señor, y señor, si me ven en la calle me matan, si me ven en el camino me matan. Y yo estoy escondido en una cueva y me están alimentando los servidores tuyos y aquellos que te creen en ti, pero, ¿y qué me va a pasar? No, no, él fue obediente y de nuevo se mostró. Dos veces se mostró el rey. En las dos veces se juzgó la vida, obedeciendo al señor. Mientras que Jonás, por otro lado, había estado bien, bien visto, estaba cómodo, profetizaba y le iba muy bien porque Jeroboán II ganaba todas las batallas y ningún rey antes que él, ni después que él, de ahí de Samaria, del norte, de la tribu del norte, tuvo éxitos militares tales como tuvo Jeroboán II. Pero llegó un momento cuando Dios le dijo, mirá, tenés que ir a Nínive y tenés que decirle tal cual, yo te digo, tenés que decirle, hablarle del pecado, de la maldad y que Dios los va a frenar. Bueno, se fue, pero tomó el camino equivocado. Se fue al este en vez de ir al oeste y llegó al Mediterráneo y buscó un puerto que se llama Jope. Y le digo se llama porque todavía existe y está en plena actividad. Ahora, yo estuve ahí en Jope en el año 2000 cuando hice un curso de gerontología en Israel con Rosita. Jope era muy conocido. Ya Salomón lo usó a Jope para traer las mejores mercaderías del mundo para adornar el Templo de Jerusalén. Jope era el puerto más importante de esa zona todo el tiempo. Pero también lo fue después. Y si ustedes van a Jope hoy van a encontrar lo que yo encontré tal vez hace 20 años. La esfinge de Napoleón, con sus brazos tiró a Napoleón, y parado enfrente de un restaurante que se llama Napoleón. Y es ahí donde Napoleón en Jope formó un ejército para luchar contra los turcos. Allá en el 1800 y un poquito menos, 1790 y pico, 1800. Y cuando tenía todo el ejército armado, tuvo la gran desgracia que un mosquito los desbarató a su ejército, los disminuyó en tal forma que no le permitió ganar la guerra. Un mosquito que llevaba malaria. Y hoy ahí está la esfinge de Napoleón, el restaurante de Napoleón. Pero es una triste historia para Napoleón que en Jope perdió a su ejército por un mosquito. Y entre los que le quiero decir, el mosquito es el único insecto que ha destruido ejércitos, llevando la malaria. Es así como llegó a Jope y en Jope compró el pasaje en el barco. Cuando estuve en Jope miraba, yo digo, qué distinto hubiera sido si en Dere de Nida Jope hubiera ido hacia el este y hubiera llegado a Nínive y Nénive se hubiera convertido y hubiera cambiado. Ahora, qué diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Una diferencia tremenda entre Elías y Jonás. La diferencia estaba en que el amor que cada uno de ellos tenía a Jehová, Elías hablaba con Dios, escuchaba a Dios, vivía de acuerdo como Dios lo mandaba, y cuando fue a Sidón hizo lo mismo y vivía en la ciudad tal cual el Señor quería. Hoy podemos tener una relación íntima con Dios. La misma que tenía Elías, no necesitando estar en una cueva, ni vivir por la fe, esperando que los cuervos nos alimenten. Pero sí podemos sentir la voz de Dios y la mano de Dios en nuestra vida, si realmente decimos servir al Señor con todo nuestro corazón. Así como lo hizo Elías, estando a solas con Dios, sabiendo escucharlo y esperando que Él nos diga, te amo, hijo, te proveré todo lo que necesites, te voy a sanar, te voy a prosperar. Y hoy se predica mucho sobre la prosperidad, ¿verdad? Hoy queremos escuchar algunos mensajes para prosperidad porque los necesitamos. Pero qué importante es vivir cerca, hablar y estar con el Señor, como lo hacía Elías. Los dos tuvieron un momento de quiebre, y ahí yo quiero poner énfasis. Momento de decisiones fundamentales. Elías primero tuvo que entrevistarse con el tremendo Aqab, el rey, y le dijo, no va a llover, por siete años. Y después, muy valiente no fue, porque se escondió en las cuevas, como era experto en cuevas, se escondió en las cuevas de ahí de Sidón. Y el Señor le dice a Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitay, anda y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se fue en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Y bajó a Jope, donde encontró un barco que salpaba rumbo a Tarsis. Pagó el pasaje, se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo del Señor, huyendo del Señor. Y hoy el Señor nos pide que tomemos decisiones. Decisiones que van a demostrar nuestro amor al Señor, nuestra consagración al Señor, y nuestro deseo de tener vida eterna. Yo quiero decirles que yo tuve que tener un encuentro del Señor de esa forma. Mi vida como pastor de la iglesia de Villa Vallestel, no podía ser mejor. Era feliz con esa iglesia, que tenía un templo chiquito, pero estaba lleno siempre, que tenía hermanos amorosos, que crecía, y tenía un grupo de jóvenes preciosos. Y de ese grupo de jóvenes, estaba contando, tengo dos predicando en Estados Unidos, dos en Costa Rica, incluyendo al director que fue el que me dio el diploma de la maestría, y que yo lo bauticé cuando era adolescente, y dos en otras denominaciones, y calculé que había seis muchachos sirviendo al Señor en ese tiempo, y que están sirviendo ahora. Y yo digo, bueno, gracias a Dios por ese tiempo. Y yo creo que ese tiempo era suficiente, y hasta ahí, y no iba a salir de ahí, porque no quería salir de ahí. Pero Dios hizo que me cayera enfermo con una hepatitis, y con el cansancio, la actenia, la falta de fuerza que trae, eso nos hizo más que estar en cama, por casi un mes y pico. Y en ese tiempo, el Señor mandó que mi padre me trajera para leer revistas misioneras. Y leyendo las revistas misioneras, Dios me habló. Y me habló y me hizo ver que yo desde chiquito soñaba con ser médico misionero. Y ahora estaba en el Hospital Belgrano. Lo inauguré yo, el Departamento de Cardiología del Hospital. Ese todo lo empecé yo. Yo fui uno de los fundadores del hospital. Y yo le digo, yo acá me voy a jubilar como jefe del Departamento de Cardiología, y voy a estar para siempre tranquilo. ¿Quién va a venir? Van a venir los que yo quiera tomar. Y me parecía que yo estaba muy bien. Como pastor no me podía ir mejor. Y en la práctica privada me iba bien. Mi señora se había recibido de médica y estábamos contentos. Todo iba bien. Pero señor, ¿qué es lo que quieres? Y no me dejó el señor. Me puso el llamado misionero y me dijo, vos querías ser misionero, yo te llamo para ser misionero. Y yo le dije al señor, mira señor, tengo a mi mamá enferma. Tiene sus años. Ella con el Parkinson que tiene cada día va a ir peor. Y yo no la puedo dejar abandonada. Soy su único hijo. El hijo que ella quería que fuera médico, que fuera pastor. Yo no puedo. Y mi señora, yo tengo el llamado. Y ella, y el señor vino y me dijo, mira, anda a hablar con tu mamá. Yo iba todos los días a ver a mi mamá. Y cuando le hablé a mi mamá, mi mamá me dijo, mira, yo te puse en el altar del señor antes de nacer y no te voy a sacar ahora. Uy, uy, uy. Me quedé sacudón. Y cuando le dije a Rosita, dice, déjame orar. Y ella me dijo, yo voy con vos. No había más. Era noviembre. Y yo digo, ¿qué hago? Y estoy enfermo. Bueno, escribí una carta a Kansas City, al departamento de misiones, y decirle que están dispuestos ustedes dos de ir de misionero. Son los dos médicos. Sos pastor. Así que yo creo que tenés algunas responsabilidades. Vas a poder tomar. Sentí eso de Dios. Y ahí en medio de noviembre, la mitad de noviembre, por el 20 de noviembre, escribo a Kansas City, que tardó 20 días una carta de vuelta. La mitad de diciembre, una carta de vuelta con una orden y con todo listo para que yo y Rosita fuéramos a Kansas City a tener entrevista con el departamento de misiones. Yo me quería morir. Todavía no estaba bien, totalmente recuperado y ya en menos de un mes tenía que estar allá en Kansas City para entrevistarme con misiones. Y así fue como el señor hizo, pude entrevistarme entrevistarme con los superintendentes generales, pude entrevistarme con el departamento de misiones y cuando llegó Rosita decía, mira, África sería fenómeno, no estaríamos tan lejos, pero que no nos manden al hospital de la India porque eso sí que no. Con las enfermedades que hay y nosotros con los dos chiquitos que tenemos que se pueden enfermar de esas cosas tan graves que pasan allá y llegó el último día y en la última cena dieron los nombres y los destinos y cuando dieron nuestro nombre y dijeron India, Rosita empezó a llorar. Yo no quiero irme a la India pero ya está, tenemos que ir. Y había una razón muy lógica por qué nos mandaban a la India. Recién había terminado una guerra entre Pakistán a la India y como hacen muy bien a veces los americanos en sus relaciones internacionales apoyaron a Pakistán así que los americanos no entraban ninguno pero así un argentino o dos argentinos y fue así que el próximo paso era conseguir que en la India nos dieran la visa para poder residir allá y trabajar y así fue nueve meses y estando yo en el hospital me llaman de la embajada de la India para decirme doctor su visa ha sido otorgada usted puede ir a trabajar como médico en forma caritativa en la India y así fuimos en nueve meses en septiembre teníamos ya la visa para entrar a la India cuando en ningún lado ni los norteamericanos ni los canadienses ni los ingleses podrían entrar pero dos argentinos pudieron Dios es fiel pero ahí no termina la cosa subimos al avión en ese tiempo no había las formas modernas en que se suben los aviones había que caminar por la pista y subir por escalera al avión y subimos por escalera al avión y desde la ventanilla del avión yo podía ver en la terraza de Seiza de que en ese tiempo se podía subir a los hermanos y a mis padres y a los hermanos de la iglesia que nos saludaban pero había abajo una ventanita de vidrio y a través de esa ventanita de vidrio yo pude ver la cara de mi madre y llorar porque pensé que nunca más la iba a ver porque no creía que iba a poder estar arriba cuando yo venga volví en cuatro años pero en 1975 dos años después el señor permitió que ella me fuera a ver a mí a la India y pude estar con ella y estando conmigo y con Rosita y con mi papá por supuesto partió la eternidad y hoy sus restos están en la India pero estuvo conmigo en ese momento hasta salir en ese tremendo momento en que se fue se fue estando nosotros al lado de ella Dios es fiel Dios es fiel cómo puedo ser todo hecho así todo y hoy quiero decirles que Jonás recibió la palabra Jonás se fue a Jope y Jope qué significa huir de Dios huir de la voluntad de Dios y yo te digo en esta mañana en esta noche que el señor te está hablando y yo sé que te está hablando y te está diciendo no vayas a Jope haz mi voluntad sé fiel a donde yo te he puesto fiel donde debes ponerte porque tengo algo importante para tu vida fueron cuatro años solamente en la India no pudimos estar más porque no podíamos dejar nuestros dos chiquitos que eran chiquitos solo sacar a la Argentina porque no tenían ningún respaldo familiar de ninguna forma por cuatro años y es por eso que no volvimos a la India pero en esos cuatro años el señor nos ayudó tanto en la India que floreció tanto nuestro trabajo que yo ellos pensaban que iba a trabajar en el hospital nomás pero se olvidaron que yo era pastor y que tenía el llamado a Dios predicar el Evangelio y así empezamos las grandes obras en las ciudades de la India y la formación de pastores para esas ciudades y Dios nos bendijo tanto que hace unos diez años cuando fuimos a la India pudimos estar con todos los hermanos y ver el fruto y entre ellos un chico de doce años que se había convertido en el campamento que le organizamos porque nunca habían tenido un campamento de niños era el director de toda la obra cuánto gozo nos dio y cuánto gozo y cuántas cosas y todavía se acuerdan después de tantos años de nuestro paso de nuestro paso por allá no hubo Jope en mi vida lo eludí le dije no a Jope y dile no a Jope en tu vida haz la voluntad de Dios lo que Dios tiene para vos es tan grande y tan maravilloso que no te puedes imaginar dale el tiempo que el Señor quiere dale toda tu fuerza tu vigor y tu mente y ámalo de todo corazón porque vale la pena servir al Señor muy bien Dios los bendiga oremos Señor te pido que tú bendigas tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado esto toca sus corazones levanta su Señor su ánimo dale fuerza y Señor dale la gracia que viene de ti para llevar adelante tu hombre te lo pido Señor y te pido una bendición especial por brindarse y por la obra que se está haciendo Señor y no me quiero olvidar del chorro Padre Santo y que tú estés allá y que tú estés en las otras obras que se están haciendo también y las pongo en tus manos y en el nombre de Jesús te lo pido Amén Gloria sea al Señor Amén Gracias Alberto el Señor nos ha hablado creo que nos ha hablado a todos gracias a Dios que nosotros también obedecimos y ahora esperamos que los hermanos que han sido alcanzados por el Señor puedan también llevar adelante lo que Dios puso en sus corazones porque Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y nunca el Señor nos va a defraudar nunca jamás gracias